Hola, quiero hablarles un poco sobre ciertos datos que han salido en razón de las encuestas eso respecto a la popularidad y quién le gustaría a la población que fuera el siguiente presidente de Chile y quiero que hablemos particularmente del caso de Joaquín Lavín que es relevante junto con el caso de José Antonio Kass los dos personajes que son los más populares podríamos decir hasta el momento para las siguientes elecciones presidenciales pero para este video hablaremos del caso de Joaquín Lavín y en unos días más probablemente analizaremos el caso de José Antonio Kass pero antes de comenzar justamente con este análisis quisiera que justamente nos diéramos cuenta de por qué está siendo relevante hablar de elecciones presidenciales en este momento lo menciono porque justamente muchas personas se encuentran algo extrañadas que la política nacional se haya tomado con tanta relevancia este tema de las elecciones y uno se preguntaría por qué, especialmente si uno no está en Chile no tendría por qué tener conciencia de esto justamente porque las siguientes elecciones presidenciales comenzarán el año 2021 todavía faltan dos años y aunque eso puede que tal vez nos suene como mucho tiempo en términos políticos es bastante tiempo y recordemos que el presidente Piñera, el presidente de Chile actualmente fue electo hace no mucho tiempo, hace aproximadamente un año y medio entonces es bastante temprano en términos políticos para estar hablando de quién será el siguiente presidente de Chile los plazos están siendo bastante apresurados pero justamente esto se ha ido observando que es en razón de que el gobierno de Sebastián Piñera ha sido un rotundo fracaso hasta ahora tiene una aprobación muy baja, comunicacionalmente se han manejado muy mal y ha causado un rechazo muy fuerte de elementos tanto de la derecha como de la izquierda como del centro todos estos grupos rechazando a Piñera por distintas razones por supuesto, no es por lo mismo y observamos que en consecuencia ha tomado bastante relevancia incluso hace algunos meses esta discusión sobre las elecciones presidenciales que ya pareciera que estuviéramos en el año anterior a las elecciones por cómo se está hablando ya que tanto la izquierda como la derecha han comenzado a hablar de sus posibles candidatos personas que dicen que tienen interés en ser presidente, etc. y vamos a ver, como ya mencioné, el caso de Joaquín Lavín porque de acuerdo a la encuesta CEP y vamos a observar también la encuesta Criteria un par de encuestas pero hay otras que han confirmado también estos datos Joaquín Lavín sería el político mejor evaluado dentro de Chile tiene un 56% de evaluación positiva y solo un 17% de rechazo 17% que yo debo decir que me encuentro personalmente dentro de ese 17% y quiero mostrarles por qué un poco más adelante tengo ese rechazo hacia Joaquín Lavín también la encuesta Criteria más allá de la popularidad de los candidatos que da distintos porcentajes mostró un porcentaje bastante interesante con respecto a las elecciones presidenciales porque le preguntaron a la población quién les gustaría que fuera el siguiente presidente de Chile y dentro de estas encuestas que vemos cómo se van desarrollando a lo largo del tiempo podemos observar la tendencia a lo largo de los meses del año pasado en que Joaquín Lavín ha ido aumentando su popularidad constantemente superando la popularidad de José Antonio Kast y llega a este momento a posicionarse como el que libera las preferencias para ser siguiente presidente de Chile con un 17% en segundo lugar queda José Antonio Kast que se ha mantenido de manera estable en aproximadamente variando entre un 10 y un 12% no ha habido cambios sustanciales y observamos justamente una caída precipitada precipitada del apoyo al frente amplio donde Beatriz Sánchez queda en tercer lugar bajando de un 20% en julio del año pasado 2018 a tener actualmente un 10% de apoyo es decir, a tener una caída de 10 puntos porcentuales y es una caída bastante precipitada y yo diría que en realidad esto se observa con respecto al frente amplio en general al igual que Podemos en España están sufriendo una cierta etapa de pérdida de apoyo que es natural que ocurra cuando ya esta novedad esta idea de que son algo nuevo desaparece y pierden una gran parte de ese electorado que los apoyó por ser algo distinto y también hemos visto el surgimiento en cuarto lugar y en quinto lugar de figuras de izquierda por un lado vemos el caso de Daniel Jadwe que ha aparecido básicamente progresivamente aumentando su apoyo pero que está actualmente en un 6% que ha aumentado desde la nada misma hasta ese porcentaje que yo estimo que probablemente ha canibalizado parte del apoyo que estaba presente en el Frente Amplio ahora han pasado esas personas de apoyar al Frente Amplio a apoyar el Partido Comunista y en quinto lugar está la posible amenaza y vamos a ver noticias a futuro con este caso de Michelle Bachelet ex presidente de Chile dos veces, en dos ocasiones y que justamente se posiciona en quinto lugar su popularidad se ha mantenido para ser siguiente presidente de Chile en un 5 o 6% y ya veremos más adelante que en realidad el Partido Socialista y la nueva mayoría están coqueteando bastante con la idea de presentarla como la siguiente candidata de la izquierda tradicional a la presidencia de Chile pero también quería que observáramos un poco con el caso de Joaquín Lavín que es el enfoque de este video las posibilidades que él tenga para alcanzar a la presidencia porque justamente esta encuesta de criterio muestra ciertos datos bastante particulares por un lado observamos que aquellos que se adhieren a Chile Vamos y el Partido Republicano tomando en cuenta que Chile Vamos es la coalición de la derecha tradicional y el Partido Republicano es el partido de José Antonio Kast se observa que aquellos que están entre estos dos grupos que podríamos clasificar la derecha como conjunto ahí se observa que José Antonio Kast lidera con un 30% de apoyo pero en segundo lugar se observa que está Joaquín Lavín por otro lado vemos entre el Frente Amplio y la nueva mayoría que es básicamente la izquierda como conjunto lidera Beatriz Sánchez con un 25% en segundo lugar Daniel Jaude del Partido Comunista y en tercer lugar Joaquín Lavín y dentro de aquellos que son independientes hay un 31% que no se identifica con absolutamente nadie y un 17% independientes que quieren que sea Joaquín Lavín en segundo lugar Beatriz Sánchez en tercer lugar Daniel Jaude del Partido Comunista en cuarto lugar Michelle Bachelet que ahora trabaja para la ONU y expresidente de Chile en dos ocasiones y en quinto lugar José Antonio Kast y además de observarse que es relevante que las figuras tradicionales dentro de la política de la derecha y de la izquierda básicamente no tienen una presencia importante más allá de la figura Michelle Bachelet y el caso de Joaquín Lavín que ha estado presente desde siempre se observa que había una cierta radicalización dentro de los sectores políticos pero que lidera Joaquín Lavín y muchos dirían bueno esto nos muestra que dentro de una primaria o dentro de la derecha ganaría José Antonio Kast pero eso no es necesariamente así porque recordemos que las primarias de tanto la izquierda como la derecha para las elecciones presidenciales son primarias abiertas no se necesitan personas que estén inscritas en los partidos políticos que voten en ellos para participar puede participar cualquier persona entonces tomando en cuenta los números de los casos que se presentan y los porcentajes de los distintos grupos Joaquín Lavín en totalidad tendría más apoyo que José Antonio Kast en caso de unas primarias y ganaría de acuerdo a estas estadísticas si hubiera primarias en la derecha tradicional él ganaría las elecciones de esas primarias y posiblemente por los datos que observamos las elecciones presidenciales mientras que en segundo lugar debería estar liderando el Frente Amplio lo que observaríamos en el futuro si se cumplen estos datos que habría una elección presidencial entre Joaquín Lavín y el Frente Amplio pero como estamos observando a Joaquín Lavín quiero que veamos primero cuáles son sus posturas sobre distintos temas y quiero comenzar viendo también que él lo está apoyando pero antes de ver quién lo apoya quisiera que observáramos un poco las propuestas económicas de Joaquín Lavín y después sus propuestas podríamos decir a nivel de ciudadanía del rol del Estado y también justamente la imagen que él tiene con respecto a la moralidad lleguemos primero con la parte económica que no hay muchos datos así que pasemos por esto rápidamente la verdad es que Joaquín Lavín no tenemos mucha información sobre propuestas particulares de lo que él quiere hacer porque como alcalde se ha encargado de no hablar mucho de los temas simplemente ha tratado de ser un poco no quiero usar la palabra populista pero cosista intentar hacer cosas de la nada vamos a hacer esto vamos a hacer esto otro pero tenemos ciertas declaraciones que se han dado en entrevistas y que se ratifican por una entrevista que dio Joaquín Lavín ante la tercera este año 2019 y que se toman en cuenta declaraciones del año 2018 en la que él dice que se dio cuenta que el modelo neoliberal no es tan perfecto uno con el correr del tiempo se va dando cuenta de las cosas tiene que haber una economía social de mercado pero con un rol del estado muy importante y ha tendido cada vez más a ir un poco a una tendencia social demócrata en materias económicas ¿qué significa eso? es básicamente tomar en cuenta que serían las mismas políticas económicas o más a la izquierda que el actual presidente Sebastián Piñera lo que significa aumento de regulaciones aumento de impuestos probablemente un aumento de la participación del estado en la economía mayores restricciones económicas al comercio cosas de ese estilo esa sería su gestión económica y justamente en esta entrevista también se ratifica que Joaquín Lavín tiene aspiraciones presidenciales que muchos dicen que no saben si las tiene pero que no las va a revelar hasta inicios del año 2021 dependiendo los resultados que muestran las encuestas en todo ese tiempo y por lo que se ven las encuestas siendo él el más popular lo más probable es que justamente él sea candidato presidencial nuevamente como lo fue el del año 1999 y en el año 2005 también tenemos que ver cuáles son sus propuestas sus estructuras a nivel de sociedad qué es lo que le gusta a nivel de las normativas de seguridad de restricciones de regulaciones y quiero comenzar justamente con el hecho de la normativa antipiropos que es un piropo para aquel que no conozca ese concepto es básicamente un cumplido ya sea que lo haga un hombre o una mujer a un hombre o una mujer es un cumplido como cuando uno le puede decir a alguien que se ve muy bien o que normalmente se usan con palabras no tan formales para hacerlo pero básicamente eso un cumplido a otra persona y que en la comuna de las condes en las cual Joaquín Lavín es alcalde él sacó una normativa que actualmente sus concejales están tratando de eliminar por considerar que es autoritario y uno de los concejales incluso mencionó que esto es de carácter orwelliano por el rol que le están dando al Estado totalmente autoritario Joaquín Lavín sacó una normativa básicamente casi legal dar estos cumplidos y que se puede denunciar por acoso en los tribunales y se va a detener a las personas que hagan cumplidos a otras personas sin permiso si es que alguien se siente ofendido y ya tuvimos el caso que fue emblemático en Chile por el cual se criticó mucho a Joaquín Lavín en que básicamente hubo una mujer que demandó a un vendedor de ensaladas porque el vendedor de ensaladas le dijo que ella sería bueno que se comiera una ensalada y que justamente él tenía ensaladas que le podía vender y que era muy buena ella se sintió acusada lo demandó finalmente la demanda no quedó en nada pero Joaquín Lavín apoyó eso y justamente en la actualidad a pesar que lo han criticado mucho por esto por el carácter autoritario de que él quiere ver al estado que se meta en las relaciones interpersonales él dice que esto está justificado y que justamente como lo menciona aquí en el tweet no está de acuerdo con los concejales que quieren eliminar su normativa ya que dice que la ordenanza apunta a subir el nivel del respeto en el espacio público el solo hecho de que exista ya es un avance y un apoyo para quienes han sufrido acoso por año entonces para este alcalde que es entendible dentro de su conservadurismo moral pero también que lo quiere aplicar de manera autoritaria hacer cumplidos a otra persona podríamos decir que no es de muy buena clase de acuerdo a su opinión es acoso dar estos cumplidos y justamente por eso se tiene que meter a la cárcel en este caso con sanciones administrativas de multa a aquellos que lo hacen siendo esto una propuesta muy impopular a nivel nacional pero que él igual piensa hacerlo en razón de esto es entendible justamente que sea apoyado por los evangélicos porque hemos observado que en la actualidad los evangélicos y las iglesias evangélicas han decidido prestar su apoyo a Joaquín Lavín y pedirle que sea el siguiente presidente de Chile les voy a leer lo siguiente esta es una declaración del obispo Jorge Méndez que justamente es el representante protocolar de las iglesias evangélicas y dice lo siguiente como hicimos la vez pasada con el presidente Sebastián Piñera le fuimos a pedir que sea que sea candidato presidencial y que contaba con todo nuestro apoyo él nos dijo que estaba muy agradecido contento y que valoraba mucho que la iglesia evangélica lo apoyara porque somos casi el 25% de la población y esto comentó el obispo Méndez que le han dado el apoyo a las iglesias evangélicas a Joaquín Lavín justamente para para que él consiga la presidencia y Joaquín Lavín lo agradece bastante lo que es entendible que le estén dando el apoyo porque Joaquín Lavín por ejemplo apoya estas normativas de hacer ilegal básicamente dar cumplidos a otras personas tildándolo como acoso y eso muchas veces va de la mano de ese conservadurismo más antiguo y autoritario que en muchas partes ha ido desapareciendo también hay un video que les voy a mostrar enseguida que justamente va a hablar de este tema y que me parece un poco extraño que los evangélicos le presten su apoyo a Joaquín Lavín justamente por el video que va a aparecer ahora en pantalla es un poco contradictorio estamos en el colegio Santa María Arasconte y mira este es un baño de hombres que es el baño tradicional de los alumnos entonces aquí están los urinarios pero incluso se puso esto para que tengan más privacidad pero la idea es sacar los urinarios con los urinarios hay un problema de higiene hay un problema que los niños se molestan y ahora los baños de hombres este es un piloto pero durante las reglas de invierno se va a cambiar todo esto los baños de hombres van a ser así con estos cubículos igual a los baños de mujeres aquí la razón de esto también es que va a seguir habiendo baños de hombres y baños de mujeres pero cada uno de esos baños va a ser al interior igual no va a haber urinario y eso tiene que ver también con la presencia de niños trans en nuestros colegios para que ellos no sientan discriminación porque a veces se hace un tercer baño que no es ni de hombres ni de mujeres sino que para niños trans pero eso obviamente es una discriminación porque lo hace sentir distinto y no queremos lo que queremos es que se sienta igual por eso en este caso por ejemplo el caso de una persona que nació biológicamente mujer pero que hizo su transición y hoy día es un niño que pueda venir al baño de los hombres y bueno está en el baño igual que cualquier otro de los niños sin sentir ninguna diferencia y habiendo aparecido ese video y espero que ya lo hayan visto se van a dar cuenta que ese tema de la identidad de género es empujado bastante por Joaquín Lavín por lo cual me parece casi un poco paradójico que las iglesias evangélicas le den su apoyo tomando en cuenta el conservadurismo moral que ellos tienen y es el elemento primordial de sus propuestas políticas y de organización pero bueno ese es un elemento puede que haya cierta hipocresía puede que no les importe pero está ese elemento del video que apareció en pantalla pero también hay otros elementos que hemos observado que hay que tomar en cuenta que le han ganado el apoyo de parte de los evangélicos chilenos pero que justamente han sido también bastante criticadas a nivel nacional y que también tienen bastantes ilegalidades y temas peligrosos por un lado tenemos el elemento de la prohibición de la venta de alcohol a menores que es una cosa que está presente en Chile pero que el alcalde de las Condes Joaquín Lavín decidió promover y actualmente decidió desistir por las grandes críticas que se llevó la realización de brigadas encubiertas de menores de edad para comprar alcohol y justamente ¿qué consiste esto? que la municipalidad va a conseguir a menores de edad a los que les va a pasar dinero para tratar de inducir a otros menores de edad a que consuman alcohol y de esa manera detectar a aquellos que hacen un delito y esto tiene problemas por un lado porque es trabajo infantil y esto requiere el permiso de los padres y solo si es que tienen una mayor de cierta edad mayor de 16 años y también hay que tomar en cuenta que esto es complicado justamente porque se está haciendo algo que es ilegal que es inducir a la realización de un delito porque básicamente están pagándole a gente que son menores de edad para que vayan a hacer como que compran alcohol y convenzan a otros menores de edad de comprar alcohol y en el momento en que los convencen poder detenerlos por estar haciendo algo ilegal pero esto es inducir a un delito y eso es una ilegalidad incluso hay un tema de la autoría en el derecho penal que se llama el autor mediato que usa a otro como medio o el autor inductor que es aquel que induce a otro a la realización de un delito y aquí se podemos decir que está presente un autor inductor también está el otro elemento que es el toque de queda en el cual se observa que Joaquín Lavín fue el que promocionó esta idea de que el Estado prohíba el tránsito de las personas menores de edad después de cierto horario y la manera de aplicarlo era con obligadas ciudadanas cosas por lo cual finalmente desistió porque se le criticó bastante y en qué consistía esta brigada ciudadana que como no pueden meter a la cárcel a los menores de edad y tienen que justamente llevarlos de vuelta a sus padres lo que él dijo es que iban a contactar a un gran grupo de padres que iban a acercarse a los menores de edad y iban a llevarlos a los lugares municipales justamente para que puedan ser enviados de vuelta con sus padres por estar en ciertas horas que no está permitido el tránsito pero por un lado esto fue bastante criticado por distintas personas ya sea por un sector que dice que es autoritarismo del estado que puedan restringirle el horario en que las personas transitan lados más conservadores que dicen que esto simplemente no le conviene al estado meterse sino que justamente es solo una temática que corresponde a las familias decidir y que son las familias las que tienen que determinar este tipo de actos pero a mí me preocupa justamente y afortunadamente lo canceló pero era el problema de que esto puede llevar a la realización de ciertos delitos que creo que no se están dando cuenta porque si tú dices que básicamente se permite que grupos de padres transiten por las calles y puedan llevarse a niños para lugares municipales eso me imagino que puede llevar a ciertos abusos por ejemplo podría ocurrir que haya ciertos criminales que se hagan pasar por estos padres que están controlando a los menores de edad y digamos que ellos tengan ciertas preferencias sexuales para con los menores de edad lo voy a decir de esa manera para que no no me desmoneticen el video pero estas personas después dijeran no si yo soy un controlador tú niño chico que está en la calle tú menor de edad ven conmigo entra a esta camioneta que te vamos a llevar al lugar municipal tienes que acompañarnos porque el alcalde dijo que somos los designados y es una mentira y después se lleva a que cuando estos a mayores de edad criminales tomen a estos menores de edad que los van a seguir porque creen que están en lo correcto en la autoridad justamente cuando ocurra esto van a terminar ocurriendo otros delitos en los cuales no quiero entrar con detalle pero se pueden imaginar entonces estas son las propuestas del alcalde Joaquín Lavín y las menciono justamente porque me parecen muy negativas y que es muy peligroso aunque todavía falte bastante tiempo y por lo mismo no hay nada seguro para las siguientes elecciones dos años es mucho tiempo para unas elecciones pero que es peligrosa la popularidad de Joaquín Lavín y por eso muestro estas propuestas que hace el alcalde para que puedan ser contrarrestadas y para que tomen conciencia y difundan las cosas que piensa este alcalde por eso creo que es negativo y mencioné al inicio que estoy en contra de sus propuestas pero finalmente quien sabe tal vez salga electo y al final Chile los chilenos van a tener que tomar una decisión si seguir un camino que es el camino que hemos seguido tradicionalmente un camino distinto con propuestas nuevas ya sean de izquierda o de derecha o de otras tendencias o pueden decir también seguir el camino de Joaquín Lavín que lamentablemente tiende a ser más similar a las propuestas que ya se han visto en otros países particularmente al otro lado de la cordillera y estoy seguro que los argentinos tendrán conciencia del lugar al destino que esto deriva un destino no muy próspero espero que les haya gustado el video y tengan un muy buen día hasta luego